Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos, le ha tocado la pelota a Carmen Alcaide y nosotros, ¿sabes qué te decimos? Que nos alegramos, nos alegramos porque tiene muchísimos ardiles esta colaboradora, le gusta mucho también hablar mal de la gente, le hemos visto en muchas ocasiones como fue el otro día con María la Piedra, tratarla como no se debía, por eso tenemos que decir que ahora le toca nada más y nada menos que a ella la Piedrecita, y es que hoy se ha destapado en Sálvame un secreto, un secreto que primero parecía que se lo tomaba risa, que le venía bien, pero finalmente hemos visto que se ha preocupado, resulta que se ha destapado que ha habido una relación entre Carmen Alcaide y Dinio, sí, según el programa Carmen estuvo haciendo un reportaje, estuvo haciendo un reportaje en Marbella, estuvo haciendo un reportaje, entró al local de Dinio, ¿vale? Además Dinio le ha acusado de que fue incluso, a él lo engañaron porque fue con una cámara oculta y tenemos que decir que Dinio ha terminado diciendo y asegurando que tuvo una relación no solamente con ella, sino también con otra persona más. Ella lo ha desmentido todo, ha dicho que eso no es verdad, que fue falso, pero sí que es verdad que ha dicho que hubo algo con alguien, no ha querido matizar más, porque ha dicho que ella no quiere decir nada ni quiere nombrar a la persona, y ha dicho que hubo pues una pequeña deslealtad que a lo mejor no se puede llamar deslealtad hacia la persona que es su pareja Carmen se ha quedado blanca, estaba pues prácticamente, como suele decir, patitiesa porque estaban esta tarde cebando la noticia con ella, con sus cosas privadas y ahora ella se ha podido dar cuenta y vivir en sus propias carnes lo que es ser, en este caso, un colaborador de Sálvame y es que la propia Carota Corredera se lo ha dicho sí, la superdefensora de la mujer se lo ha dicho le ha dicho directamente que ese es el precio que tiene que pagar por estar en Sálvame, que ya se lo explicaron antes de entrar incluso el propio David Valdepera se lo ha dicho le ha dicho, mira Carmen, lo siento, pero ya sabes que esto se te explicó antes de entrar por lo tanto yo no te puedo tapar en este asunto Carmen Alcádera ha visto esa risita que pone ella de que sí, 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 pero no me hacen el chispa de gracia y solo ha tenido que comer con patatas de momento ella niega las informaciones de Dinio pero Dinio lo tiene muy claro y es que finalmente terminaron pues eso, pasando pues una aventura con ella y con otra persona más que por lo visto estaban haciendo un reportaje en su local nosotros no estábamos ahí en el local por lo tanto no podemos confirmar la noticia solamente podemos decir que bueno, que la cara de Carmen pues era todo un show y que Dinio, pues oye a nosotros no sé por qué este Dinio pues eso, parece que este hombre pues ¿por qué no va a decir también la verdad? en fin, cada uno tiene su verdad y nosotros lo que nos gustaría saber es qué es lo que piensas porque aquí, en Chony Channel, siempre tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa